Autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez reconocieron oficialmente a la colonia 21 de marzo como parte de la agencia de Santa Rosa Panzacola. El dictamen que fue emitido y aprobado por el cabildo municipal el pasado 22 de junio beneficiará aproximadamente a 912 habitantes con la integración de 228 lotes habitables. José Antonio Hernández Fraguas Edil Capitalino señaló que esta es la tercera colonia a la que se le entregaron los planos y su regularización como nuevos asentamientos humanos pertenecientes al municipio de Oaxaca de Juárez. Hernández Fraguas clasificó esta acción como un logro de las autoridades municipales, sin embargo señaló que al ser una colonia de municipio de Oaxaca de Juárez implica también una responsabilidad. Cambia su estatus de un asentamiento humano irregular a un asentamiento humano con todo el reconocimiento oficial de parte del gobierno municipal del ayuntamiento de Oaxaca y eso no sólo es una buena noticia ya en sí, sino que además eso les abre la puerta para tener participación en una serie de programas en los beneficios de los programas de aplicación del gobierno federal, del gobierno estatal y por supuesto del gobierno municipal. Esto que a partir del próximo año participen en la priorización de obras y que puedan ustedes ser atendidos también en sus demandas y en sus necesidades y les da también la posibilidad de que como asentamiento humano puedan elegir ya democráticamente al dirigente de su convive y puedan participar en todas las actividades que implica tener este reconocimiento oficial como una nueva colonia. Por su parte los colonos agradecieron esta gestión ya que explicaron por años habían buscado el reconocimiento de autoridades, entre ellas la de San Jacinto a Milpas, que mencionaron les entregó hace un año documentación falsa. MBM Televisión